... Inmigrantes y colectivos sociales de Zafarraya, una localidad de Granada, denuncian las precarias condiciones en las que viven numerosos temporeros de la zona. Muchos de ellos sobreviven en chambaos y chozas de plástico que han construido en un asentamiento frente al albergue del inmigrante, saturado y con lista de espera de varios cientos de personas. Esta es la vivienda de Dinar, un inmigrante marroquí que nos enseña el techo y la casa que comparte desde hace casi dos meses con otros tres temporeros dedicados a labores agrícolas en unas duras condiciones. Trabajando sin alta, sin casa, es todo. Zafarraya no hay derecho aquí. Como Dinar, otros muchos trabajadores inmigrantes marroquíes y sus zaharianos sobre todo sufren esta precaria situación. No hay nada bueno. La gente toda la vista que está viviendo las chabulas, no tiene donde duchar. Casi una veintena de chamizos de plástico y cartones se cobijan bajo un puñado de árboles en la rotonda de acceso al pueblo de Zafarraya, en donde durante las últimas semanas se han reducido por la marcha de inmigrantes. Las 80 plazas del albergue del inmigrante son insignificantes para la dimensión social de esta problemática humana que este verano se ha incrementado ante la bonanza de la campaña agrícola. Asociaciones y afectados demandan una actuación inmediata. Hay más inmigrantes que gente del pueblo y entonces yo creo que eso tenemos que buscar una solución urgente y rápido, pero desde arriba. Ahora mismo hay mucha gente viviendo aquí, eso se llama choza, pero no son ni choza ni nada porque las chozas son madera que guarda frío, que guarda aire, pero esos son plásticos o son bolsas o sacos, no sé cómo se pueden llamar. Es muy feo, muy malo y la gente aquí puede salirse enfermo. La proximidad de la noche ilumina el asentamiento con fogatas para preparar alguna comida caliente y aliviar el fresco húmedo del crepúsculo que ya se resiente a más de 800 metros de altitud. La jornada finaliza en el llano de Zafarraya, pero este problema humano continúa. Varios cientos de inmigrantes viven aquí en el llano de Zafarraya en condiciones deplorables. Con la llegada de la tarde abandonan su trabajo en el campo y regresan a lo que es su hogar. Estas chabolas y estas chozas de plástico que volverán a cobijarles una noche más.